Hola chicos, ¿cómo están? Continuaremos con la cuarta práctica dirigida para postular a la Universidad Mayor de San Marcos. Las preguntas son cogidas de la guía de repaso de la Academia DUNI, donde se proponen preguntas muy interesantes que suelen venir en los concursos de admisión San Marcos. Bueno, espero que el video contribuya a tu conocimiento y que te encuentres cada día más cerca de lograr tu objetivo. Bueno, comencemos con el cuarto repaso. Cualquier dato puedes apuntarlo. La idea es que cada día aprendas más. Comencemos. Cuarta práctica dirigida. Primera pregunta. ¿Una cámara importante en organismos con sistema digestivo incompleto es? Bueno, hasta allí tienes que recordar que hay seres vivos con sistema digestivo incompleto y seres vivos con sistema digestivo completo. Por ejemplo, en el caso del hombre, nosotros presentamos un sistema digestivo completo, porque tenemos boca y ano. Por la boca ingresan los alimentos y por el ano salen los residuos. Pero sin embargo, tanto boca y ano están ubicados en diferentes espacios. Son dos orificios distintos. Pero, en los seres vivos que presentan sistema digestivo incompleto, un solo orificio hace de boca y también de ano. Por ejemplo, aquí tenemos a los celenterios. ¿Está bien? O también llamado nidarios. Los pólipos y las medusas. Los pólipos son nidarios que se caracterizan porque carecen de movimiento. Son césiles. Como la hidra, en este caso. El coral o también la anémona. Las medusas, sin embargo, pueden movilizarse. Como la malagua. ¿Está bien? Ambos presentan una estructura, una cavidad denominada cavidad gastrovascular. Aquí se lleva a cabo la digestión. ¿Está bien? Presentan tentáculos para poder atrapar a su presa. Por ejemplo, aquí tenemos un pez pequeño. Este pez pequeño, por ejemplo, está por aquí nadando. Y los tentáculos presentan unas células denominadas nidositos. Nidositos. Los nidositos producen una sustancia tóxica, paralizante. Y se lanzan al pez en forma de nematocistos. Que son como fibras, son como látigos. Que llegan a la presa. La presa se inmoviliza. Y luego con los tentáculos, escogido. E ingresa por la boca. Ya adentro ocurre la digestión, ¿cierto? De la presa. Y luego, los residuos serán eliminados por este mismo edificio. Que en este caso ya no se llamará boca. Se llamará ano. Bueno, si te das cuenta, un solo orificio es usado para la entrada y salida. ¿Está bien? Lo mismo ocurre aquí. Aquí se encuentra el pececito. Es atacado. Ingresa por la boca. Se degrada. Y los residuos salen también por el mismo orificio. ¿Está bien? Entonces, la cavidad gastrovascular es característico de los que presentan sistema digestivo incompleto. Clave B. ¿Está bien? Barquito. El abomaso aparece en los rumiantes, que son mamíferos. El estómago en jota aparece en nosotros, los seres humanos. Por la forma de nuestro estómago. La malleja, por ejemplo, suele aparecer en aves. Pero no son las únicas. ¿Está bien? Ciegos pildóricos, por ejemplo, en animales. También que se alimentan de fibra vegetal, pero que son diferentes a los rumiantes. ¿Está bien? Entonces, clave de barquito. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes estructuras digestivas está presente en anélidos? ¿Está bien? En anélidos. Bueno, nos ubicamos en la palabra anélidos. Los anélidos son los famosos gusanos cilíndricos, pero anillados. ¿Está bien? Gusano cilíndrico anillado anélidos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la lombriz de tierra, a la sanguijuela, ¿cierto? La estructura más común en los anélidos, es de repente, tú lo has escuchado, son los metanifidrios, que tienen función de excreción. Sin embargo, ahora, otra estructura u otro tipo de célula que debes aprender son los siguientes. Las células cloragógenas, ¿está bien? Las células cloragógenas. La importancia de estas células es que participan en el metabolismo de lípidos y de glucógeno del gusanito, ¿está bien? Sin embargo, también participan, pero levemente, en la excreción, ¿está bien? Bueno, aquí la palabra homazo también es muy parecido a abomaso, está presente en rumiantes. La rádula, una estructura de masticación en moluscos, ¿está bien? Se le enteró, es lo mismo que cavidad gastrovascular, ¿está bien? Bueno, clave casita. Siguiente pregunta. ¿El estómago verdadero de las aves es? ¿Y de los mamíferos es? Bueno, aquí tenemos un ave, una paloma. Por aquí ingresa, pues, el alimento, ¿cierto? Un maíz, por ejemplo. Por aquí ingresa el maicito, pasa por el esófago y se deposita aquí. Entonces, el buche es un compartimiento de depósito, de almacenamiento temporal del alimento. Pero lo más importante es que aquí la comida se comienza a humedecer, se moja. Y luego pasa al proventrículo. Esta cavidad comienza a secretar jugos gástricos, ¿está bien? Por tal motivo se le considera como el verdadero estómago de las aves. Luego el alimento se dirige hacia la molleja, que contiene, pues, paredes gruesas que van a comenzar a triturar, a romper el alimento. Lo comienzan a romper, ¿está bien? Lo rompen, lo trituran. Y finalmente, pues, pasa al delgado, donde ocurre la absorción de nutrientes. ¿Está bien? Por si acaso la molleja solamente cumple la función de romper, de triturar. Es decir, una acción mecánica, una acción física. La acción química está a cargo del proventrículo. ¿Qué sería el verdadero estómago? ¿Está bien? Gracias a la secreción enzimática. Entonces, el proventrículo enano, ¿está bien? Ahora, en los mamíferos, ¿cuál será el verdadero estómago? Si te das cuenta, nos han puesto claves de libro, bonete, rumen. Obviamente nosotros no tenemos panza, no tenemos bonete. Entonces, a los mamíferos se refiere, pues, a los rumiantes, ¿está bien? Aquí tenemos a un rumiante como la vaca. Los rumiantes se caracterizan porque su estómago está formado por cuatro cavidades. Un error muy común que cometen es lo siguiente. Las vacas no tienen cuatro estómagos, sino que las vacas, su estómago está dividido en cuatro cavidades. ¿Está bien? Pero tienen un solo estómago. Bueno, entonces, este rumiante se alimenta del material vegetal, de la fibra. La fibra ingresa, llega al esófago y el alimento llega entonces a la primera cavidad, que es la más grande, denominada rumen. Aquí está, rumen. Es la más grande. Aquí ocurre una fermentación del material vegetal, de la celulosa, ¿está bien? Y para ello, pues, aquí se encuentran bacterias anaeróbicas que comienzan a degradar la celulosa. Y luego de ello, el alimento parcialmente degradado regresa hacia el esófago y se dirige nuevamente a la boca. En la boca ocurre la segunda masticación. A ese evento de regresar se le denomina recurjitar. ¿Está bien? Es característico de los rumiantes. Luego de la segunda masticación, nuevamente traga la vaca. Y en este caso, el alimento del esófago se dirige hacia el retículo. ¿Está bien? Hacia el retículo. En el retículo ocurre la segunda fermentación. Se degrada más aún la celulosa, los englases. Luego de ello, el alimento pasa al homazo. En el homazo, la actividad más importante es la retención de agua, la absorción de agua. ¿Está bien? Finalmente, el alimento pasa al abomaso, donde aquí ocurre un bombardeo químico. Por tal motivo, se le considera el abomaso como el verdadero estómago de los mamíferos rumiantes. ¿Está bien? Finalmente, pues todo ello pasa al delgado, donde se van a absorber los nutrientes. Entonces, el verdadero estómago de mamíferos rumiantes es el abomaso. Sin embargo, te das cuenta que aquí no aparece la palabra abomaso. Y es porque esos nombres tienen sinónimos. Por ejemplo, al rumen se le llama panza, que es la cavidad más grande. ¿Está bien? La más grande. Al retículo se le llama bonete. Al homazo, libro. Así como el libro que él es, igualito. Y al abomaso se le llama cuajar. ¿Está bien? Cuajar. Clave, entonces. Los soternistas y los veterinarios, sobre todo, suelen usar más esos términos. Entonces, rumen, o maso, retículo y abomaso. Siguiente pregunta. ¿Los cuatro pares de branquias protegidas por opérculo caracterizan al sistema respiratorio en? Bueno. De repente tú no te vas a acordar de cuántas pares de branquias hay, ¿cierto? En un ser vivo. Entonces, la palabra clave en esta pregunta es el opérculo. ¿Está bien el opérculo? ¿Quiénes tendrán opérculo, cierto? Y que le ayuda, pues, y que esté relacionado con abranquias, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a los peces cartelaginosos y a los peces óseos. ¿Está bien? En los peces cartelaginosos, su esqueleto está formado por cartílago. ¿Está bien? Mientras que en los peces óseos, su esqueleto está formado por masa ósea. ¿Está bien? Bueno, una diferencia también muy importante de los peces es que, si bien es cierto, ambos respiran por branquias, las branquias de los peces óseos están protegidas, están cubiertas, están escondidas por una estructura denominada opérculo. Sin embargo, las branquias de los peces cartelaginosos están al aire libre, están libres. Y se las denomina hendiduras branquiales, ¿está bien? Como en el caso del tiburón, las quimeras o también las rayas, ¿está bien? Entonces, tú cuando, tú cuando de repente tu mamá te mandó a comprar pescado, y tu mamá te decía, no, fíjate que el pescado que compres esté en buen estado. Y para ello tienes que levantar este opérculo y fijarte en las branquias. Entonces, tú con tus manos, con tus dedos, cogías el opérculo, levantabas el opérculo y lograbas ver las branquias. Si estaban de color rojo, estaba bien, color medio negro, ya estaba podrido de repente el pescado. Entonces, el opérculo es una estructura que está protegiendo las branquias. ¿Está bien? Ya sabes que pueden ser cuatro pares de branquias. Mientras que ellos no tienen opérculo. Si está bien, está libre. Formando las hendiduras branquiales. Otra diferencia, y puedes apuntarlo, es que los peces óseos presentan la famosa vejiga natatoria. ¿Qué les ayuda en flotación? Ellos no presentan vejiga natatoria. Los peces óseos presentan una boca, sobre todo frontal, y ellos una boca ventral, para el lado del vientre. ¿Está bien? Ellos presentan una fecundación interna. También hay externa, pero también hay interna. Por ejemplo, en el tiburón. También pueden ser ovíparos, o pueden ser ovivíparos, como el tiburón. En cambio, los peces, por lo general, presentan una fecundación externa, ya no interna, y son la mayoría, pues, ovíparos. ¿Está bien? Ponen huevos afuera, y luego nacen. Entonces, obviamente, la opércula aparece en los peces óseos. La clave es, entonces, osteovictios. Los peces óseos también se llaman peces osteovictios. Los peces cartilógenos, peces chondriptios. ¿Está bien? Entonces, peces óseos, también llamados osteovictios. Clave D. Siguiente pregunta. Además de los pulmones, la piel poco creatinizada y húmeda, D, les permite el intercambio gaseoso. Bueno, aquí la palabra más importante, la palabra clave es lo siguiente. La piel, fíjate aquí. La piel, la piel húmeda, que les permite intercambio gaseoso. En los animales, tenemos dos seres vivos que respiran intercambio gaseoso con la piel húmeda. ¿Está bien? Los anfibios y los anélidos. ¿Está bien? Anfibios y anélidos usan la piel húmeda para respirar. Entonces, aquí tenemos a un anfibio, ¿cierto? Un sapo, adulto. Se le cogió, pues, la piel. Aquí está la epidermis. La epidermis es muy húmeda. Y debajo de ella está una red de capilares. ¿Está bien? Una red de capilares, los vasos sanguíneos. Por aquí, pues, se está fluyendo la sangre. La sangre transporta la hemoglobina. La hemoglobina contiene, pues, el CO2. Y luego, esa hemoglobina deja el CO2. Y la misma hemoglobina que dejó el CO2, ahora está capturando el oxígeno. De esa manera, la sangre que se encontraba con CO2 se convierte ahora en sangre oxigenada. ¿Está bien? Entonces, el intercambio gaseoso ocurrió, pues, a través de la piel. De la piel húmeda. Entonces, eso ocurre, pues, en los anfibios. ¿Está bien? Clave A. Ahora, ¿por qué se descarta la clave B? Que dice anélidos. Si bien es cierto, los anélidos también usan la piel. Pero aquí te dice, mira, fíjate. Además de los pulmones. Entonces, los anélidos no tienen pulmones. En cambio, ellos sí. ¿Está bien? Los anfibios adultos sí tienen pulmones. Entonces, por ese motivo, se descarta la clave B y se marca la clave A. Ahora, yo te comento que los anfibios nacen en el agua, ¿cierto? Entonces, cuando están en el agua, los anfibios respiran por branquias. Y luego, los anfibios migran a la tierra. Y en la tierra, pues, respiran por la piel húmeda. Y también por los pulmones. Y algunos anfibios también por la boca. ¿Está bien? Por ese motivo, se habla que los anfibios presentan tres tipos de respiración. Branquial, cuando eran ranacojos. Capi, este... Por la piel. Y finalmente, por pulmones. ¿Está bien? Y algunos por la boca. ¿Correcto? Por ese motivo, cuando este sapito estaba en el agua y luego ahora está en la tierra. Se dice, pues, que presentó dos estadios de vida. Por otro motivo, se le llama anfibio. Por el mismo hecho de haber presentado dos estados de vida. ¿Está bien? Pero obviamente, su forma definitiva es adulto en la tierra. Y solamente va al agua para poder reproducirse. Siguiente pregunta. Los parabronquios y los sacos aéreos favorecen un proceso respiratorio más eficiente en... Bueno. Aquí la palabra clave, la palabra clave fundamental es sacos aéreos. ¿Qué seres vivos presentan sacos aéreos? La respuesta es las aves. ¿Está bien? Las aves. Aquí tenemos un ave. Una gaviota. Y fíjate. Estas bolsas de color amarillo son los famosos sacos aéreos. Los sacos aéreos son cavidades donde el aire se acumula y luego va transitando. ¿Está bien? Eso hace que se facilite la respiración. ¿Está bien? Se facilita el proceso respiratorio. Los sacos aéreos. Sin embargo, lo que debes saber es que en los sacos aéreos no ocurre el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre en los pulmones. Sino que simplemente los sacos aéreos están facilitando el intercambio. Es algo muy distinto. Ahora, también los sacos aéreos sirven para refrigerar. Debido a que el ave cuando comienza a volar genera mucho calor, eso puede aumentar la temperatura del ave. Y para que eso no ocurra, los sacos aéreos comienzan a ventilar los órganos. ¿Está bien? Entonces, función de los sacos aéreos son dos. Ayudan al proceso respiratorio y también a la ventilación. ¿Está bien? A la refrigeración. Clave. Ahora, un aspecto también importante por el cual las aves pueden volar es que presentan huesos huecos. ¿Está bien? Muy huecos y porosos. Entonces, por ese motivo, de repente, si imaginamos que te comes un pollito la brasa, te das cuenta que sus huesos no son tan densos como el hueso de una oveja, no de una vaca, que es bien denso. Bueno, clave A entonces. Siguiente pregunta. ¿El sistema circulatorio que presenta vaso dorsal contractil y cinco pares de corazones se observa ahí? Bueno, la palabra clave aquí es cinco pares de corazones. Con esta palabra, tú automáticamente sacas la clave. Los que presentan cinco pares de corazones son los anélidos. ¿Está bien? Los anélidos. Y obviamente, pues, con esta estructura denominada vaso dorsal contractil, aquí tenemos un anélido. Recuerda que dijimos que los anélidos son gusanos cilíndricos anillados. ¿Está bien? Aquí, en la parte del lomo, encontramos un vaso dorsal. ¿Está bien? En el dorso. En la parte del vientre, encontramos un vaso ventral. Entonces, este vaso dorsal ejerce, pues, una contracción. ¿Está bien? Entonces, se le considera un vaso dorsal contractil. Y luego, en la sangre fluye, se dirige al vaso ventral. Y, pues, comienza el movimiento, ¿no? Bueno, aparte de ello, fíjate aquí, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá tienen los cinco corazones. Cinco adelante y cinco atrás me hacen cinco pares de corazones. ¿Está bien? Entonces, el sistema circulatorio que presenta vaso dorsal contractil para poder, pues, moverse el fluido. Y también cinco pares de corazones está presente en los anélidos. ¿Está bien? Que son gusanos cilíndricos anillados. Bueno, también te comenté que recuerdes que aquí se encontraba, ¿qué? El metanifidrio, ¿no? Que le servía, pues, para poder excretar. También te comento que el sistema circulatorio de los anélidos es cerrado, como nosotros. Debido a que la sangre siempre está fluyendo por los capilares. ¿Está bien? Por los vasos. La sangre nunca abandona los vasos. Los únicos que abandonan los vasos son, de repente, los glóbulos blancos por ahí, ¿no? Los linfocitos. Cuando se dirigen al sitio de infección. Pero la sangre no abandona los vasos. ¿Está bien? La sangre está presente ahí. Ya. Por ese motivo se dice circulación cerrada. Siguiente pregunta. ¿Los cocodrilos tienen circulación incompleta? ¿Por qué? Bueno. Me hablan de circulación incompleta. La circulación incompleta se da cuando la sangre venosa y la sangre arterial se mezclan. ¿Está bien? Por ejemplo, en nuestro caso, los hombres, nuestra circulación es completa. Porque no se mezcla sangre venosa ni sangre arterial. Por ejemplo, aquí tenemos el corazón de mamíferos y aves. Mamíferos y aves es prácticamente parecido. Aquí lo de azul es la sangre venosa. O también llamada sangre desoxigenada. Y lo de rojo es sangre oxigenada o sangre arterial. Y te das cuenta que se van moviendo, fluyen y nunca se mezclan. Ni en la aurícula ni en el ventrículo. Acá tenemos el corazón de, por ejemplo, de tortugas, serpientes y lagartijas. Son reptiles en sí. Y te darás cuenta que aquí la sangre venosa se mezcla con la sangre arterial. A este nivel. Aquí nosotros, en mamíferos, presentamos tabiques, ¿cierto? Este tabique está separando, pues, ambos ventrículos y también aurículas. Sin embargo, aquí el tabique no está presente. Y por ese motivo se mezcla. Sin embargo, en los cocodrilos ocurre algo especial. Los cocodrilos también son reptiles. Pero a pesar de ser reptiles, ellos sí tienen tabique, mira. No es como ellos. Ellos también son reptiles, pero no tienen tabique. Ellos sí tienen tabique. Pero, sin embargo, más arriba de ellos, junto a la aorta derecha y a la aorta izquierda, aquí hay una pequeña abertura. Que en el momento en que la sangre se bombea desde aquí para arriba, desde los ventrículos se bombea, esta abertura se abre. Y hace, pues, que se mezcle la sangre. ¿Está bien? Sangre venosa y sangre arterial. Esa pequeña abertura que se encuentra aquí se denomina foramen de paniza. ¿Está bien? Y por ese motivo los cocodrilos, pues, presentan sistema circulatorio incompleto. Se mezcla. Entonces, los cocodrilos tienen circulación incompleta porque hay mezcla de sangre a nivel del foramen de paniza. ¿Está bien? Clave casita, entonces. Siguiente pregunta. Marque la alternativa que expresa una diferencia entre el sistema circulatorio de aves y mamíferos. Como dijimos, entre aves y mamíferos, prácticamente la función es parecida, ¿no? No hay mezcla de sangre, es cerrada, porque la sangre nunca sale del capilar, ¿cierto? Vamos a ver qué nos comenta las claves. A ver. Las aves tienen circulación doble, eso es verdad. Pero los mamíferos también. Por lo tanto, no es una diferencia. Circulación doble se refiere a que la sangre pasa dos veces por el corazón, por si acaso. Siguiente pregunta. Los mamíferos tienen circulación cerrada, eso es cierto, pero las aves también. ¿Qué significaba circulación cerrada? Que la sangre, pues, no sale de los pasos sanguíneos. Se mantiene ahí. Vas a ver que los insectos sí sale la sangre de los vasos. Siguiente pregunta. ¿Las aves carecen de arterias? Falso. Las aves sí tienen las arterias. La E nos dice. ¿Los mamíferos tienen arco aórtico derecho? Sí tienen, pero las aves también. La clave D nos comenta. En las aves, los eritrocitos son nucleados. Eso es verdad. Nosotros, los humanos, está bien, los mamíferos, los mamíferos, presentamos glóbulos rojos, o también llamado eritrocito o hematíes, pero sin núcleo. Pero solamente los mamíferos, pero las aves, los reptiles y los peces, su glóbulos rojos sí presentan núcleo. ¿Está bien? Eso es un dato muy importante. La mayoría piensa que los glóbulos rojos no tienen núcleo para todo tipo de vertebrados. Eso es falso. Por eso, los únicos vertebrados que carecen de núcleo, su glóbulos rojos, son los mamíferos. Los demás vertebrados, como reptiles, aves, peces, sí tienen glóbulos rojos nucleados. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un glóbulo rojo de un mamífero como el humano. Y te darás cuenta que no tiene núcleo. ¿Está bien? Y como no tiene núcleo, muchachos, no puede hacer mitosis, pues. Y como no hace mitosis, no puede reproducirse. Y como no puede reproducirse, se mueren. Entonces, hay una estructura que constantemente está generando glóbulos rojos. Porque ellos se mueren al no tener núcleo. Esa estructura se denomina, pues, la médula ósea roja. La médula ósea roja realiza un evento denominado, pues, la eritropoyesis. Mediante la eritropoyesis genera nuevos glóbulos rojos. ¿Está bien? Y, pues, se comenta que los glóbulos rojos, al momento de nacer, sí contaban con núcleo. Pero al momento de llegar a la madurez, para cumplir el papel fundamental que es transportar oxígeno mediante la hemoglobina, ellos tuvieron que perder el núcleo. Y de esa manera, pues, el glóbulo rojo adquirió una forma bicóncava. Que le permite tener más área y así capturar más moléculas de oxígeno. El promedio de vida del glóbulo rojo es un 120 días. Después de 120 días, el glóbulo rojo muere. Y, pues, la médula ósea roja, mediante la eritropoyesis, genera, pues, nuevos glóbulos rojos. ¿Está bien? Clave, entonces, dadito. Siguiente pregunta. ¿Las células flamígeras contribuyen a la eliminación de desechos nitrogenados en agua y agua? Bueno, aquí la palabra clave, muchachos, es las células flamígeras. Células en forma de flama. Obviamente, tú cuando... Imagínate que tú vas a prender una vela, ¿cierto? La forma que tiene la flama de la vela, igualito, es la célula flamígera. ¿Está bien? Pero, obviamente, aquí no es una flama, no es un fuego. Sino que será flamígeras por la presencia de flagelos. ¿Está bien? De flagelos. Entonces, célula flamígeras es... Esa pregunta es bien típica. Está presente, chicos, en los platelmintos. Clave B. Platelmintos. Aquí tenemos un platelminto. Fíjate. Se le extrae esta porción de azul. Es una estructura ramificada, ¿cierto? Mira, ramificada, que se abre hacia el exterior. Ahí está. Esta estructura ramificada que está participando, muchachos, durante la excreción, mira acá. A todo ello que está aquí, de azul, se le dominan los famosos, pues, metanifidrios. ¿Está bien? Metanifidrios. Los famosos protonifidrios, perdón. Protonifidrios. Protonifidrios, recuérdalo. Metanifidrios aparece en anélidos. Aquí es protonifidrios. ¿Correcto? Ahí corrígelo ahí. Protonifidrios. Entonces, todo esto son los protonifidrios. ¿Qué sirven, pues, para excretar, no? Al final, mira, fíjate aquí. Se aprovecha el alimento y todo. Y por aquí salen los residuos, ¿no? Por aquí están saliendo los residuos. Excreción. Entonces, excreción, protonifidrios. Ya está. Pero, sin embargo, los protonifidrios están formados por una estructura. Aquí está, miren. Denominado las células flamígeras. Aquí está la célula flamígera. Acá está el núcleo. Y aquí está la flama, pues. Que te comenté que más que nada eran cilios. ¿Está bien? Aquí está, cilios. Entonces, células flamígeras que me están conformando, pues, los protonifidrios que me sirven para la excreción. Para botar lo que ya no vale. En los platelmintos. O también llamados gusanos planos. ¿Está bien? Bueno. Aquí están los anélidos que usaban para la excreción. Para la excreción. Ellos usan los metanifidrios. ¿Está bien? Peces anfibios usan riñones. ¿Está bien? Pero usan riñones especiales. Vamos a ver más adelante. Y los artrópodos para la excreción usan, pues, por ejemplo, en crustáceos usan glándulas verdes. ¿Está bien? En insectos usan, pues, los famosos túbulos o tubos. Tubos o túbulos de malpilli. Para la excreción. ¿Está bien? Entonces, excreción en insectos. Túbulos de malpilli. Excreción en crustáceos. Glándulas verdes. Excreción en anélidos. Metanifidrios. Excreción en platelmintos. Parotonefidrios con sus células flamígeras. Excreción en peces riñones. Excreción en anfibios riñones. ¿Está bien? Siguiente pregunta. Los órganos excretores presentes en animales celomados, ureotélicos y homometámeros e invertebrados son. Bueno. Este gráfico de aquí, muchachos, no debería estar aquí. Pero apareció. Vamos a tratar de corregirlo. Voy a poner pausa un momento. Ahora sí. Nuevamente, nuevamente. Los órganos excretores presentes en animales celomados, ureotélicos, homometámeros e invertebrados son. Bueno. Esta pregunta es múltiple, ¿está bien? Múltiple. Es muy extensa. Pero no te asustes. Vamos a ver que vamos a descartar las palabras que no valen. ¿Está bien? Ahora nos fijaremos solamente en las palabras más importantes. Primero me hablan de órganos excretores. ¿Está bien? Entonces me voy a concentrar en la excreción. Y como te comenté hace un momento, en la anterior diapositiva, para excretar existen riñones, protonefidrios, metanifidrios, tubos de malpille, ¿cierto? Te comenté hace un momento. Vamos a ver cuál de ellos está presente en los animales, que son celomados, ureotélicos o homometámeros y a la vez invertebrados. Por ejemplo, riñones. Riñones, obviamente, está presente en los vertebrados, como peces, anfibios, aves, mamíferos. Obviamente, no está presente en los invertebrados. Por lo tanto, descarto la clave A. ¿Está bien? Ya. Ahora sí comencemos. Dice animales celomados. Los animales celomados son los que presentan una cavidad denominada celoma, que es cuando el mesodermo se envuelve, ¿no? De forma práctica, diremos que los celomados, animales con verdadero celoma, aparecen recién desde los anélidos. Es decir, las esponjas, los celenterios, ¿está bien? Los platelmintos no son animales celomados. Recién los anélidos para arriba son celomados. Entonces, con ese motivo, con ese dato, descartamos la clave B. Porque la clave B. Porque la clave B me dice protonefidrios. Y como te dije, los protonefidrios aparecen ¿dónde? En los platelmintos. Pero los platelmintos, ¿qué son? Son aselomados. ¿Está bien? Y acá me dicen celomados. Entonces, descartado protonefidrios. Ahora me dicen uriotéricos. Es decir, que excretan uria. ¿Se ven? Uria. Y pues con esto descartamos la clave D. Porque los tubos de malpilli, o también llamados los túbulos de malpilli, de los insectos, se caracterizan porque excretan, muchachos, cristales de ácido úrico. No uria, sino ácido úrico. Entonces la clave D se descarta. Y la clave E también porque aquí te habla de los pies ambulacrales en las estrellas de mar. Entonces me queda pues la clave C. ¿Está bien? Los metanifidrios. Y eso es verdad. Y obviamente, ¿no? Ahora sí, nuevamente leemos todo. A ver, los metanifidrios o gusanos cilíndricos. Aquí está, mira. Metanifidrios. Entonces, los anélidos, perdón, anélidos. Los anélidos, aquí está, presentan metanifidrios, ¿cierto? Para poder excretar. Aquí está, excretar. Son animales celomados, ¿cierto? Tienen verdadero celoma. Son uriotéricos porque excretan uria. ¿Está bien? Uria. Sobre todo los animales que se encuentran pues en la tierra. Porque lombriz de tierra y sanguejuela son terrestres. Pero sin embargo, la miñoca, que es un gusano marino, es acuático. Pero por lo general decimos que los anélidos, pues, excretan uria. Son uriotélicos. Son homometámeros. Significa que su cuerpo está segmentado en porciones constantes. ¿Está bien? Parecidas. Y obviamente también son invertebrados, ¿no? Son invertebrados. ¿Está bien? Bueno, te recomiendo que repases el video. En todo caso, nuevamente, repasamos a ver para que no te olvides. Riñones está presente en los vertebrados. ¿Está bien? Vertebrados. Y acá te dicen invertebrados. Descartados riñones. Protonefidios aparecen, pues, en los platelmintos. Pero los platelmintos son acelomados. Y acá te dicen que es celomados. Tubos de malpilli. ¿Está bien? Sí son celomados los insectos. Tubos de malpilli. Pero los tubos de malpilli excretan ácido úrico. Y aquí me dicen que sea uriotélico. Es decir, que excrete uria. Por lo tanto, te queda clave C. Los metanifidios. Y es verdad, los metanifidios aparecen en los anélidos, que son gusanos cilíndricos anillados. Y se caracterizan porque sí son celomados. Sí excretan uria, uriotélicos. Son homometámeros. Están dividido cuerpo en partes iguales. Y a la vez son invertebrados. Y aquí está mejor, ¿no? Fíjate. Homometámeros. Cuerpo dividido, fraccionado, en porciones constantes, parecidas. Y si fuera, pues, dividido en forma diferente, sería heterometámero. Dividido en forma diferente, ¿está bien? Finalmente, te dice, los animales amniotas en estado adulto presentan como órgano excretor y osmoregulador A. Te dicen los animales amniotas. Animales amniotas. ¿Qué será un animal amniota? Esa es la pregunta. Los animales amniotas, muchachos, no son otros... Bueno, ponemos la imagen primero. Aquí está. Ponemos toda la imagen. Ya. Los animales amniotas, muchachos, son los animales que desarrollan un embrión, pero ese embrión está cubierto por una membrana, una envoltura. Y esa envoltura, pues, está conformada por varias capas. Y una de ellas es el famoso amnius. Amnius. Por ese motivo son animales amniotas. Nuevamente, a ver. Animales amniotas son seres vivos que su embrión está protegido, está rodeado por una membrana. ¿Está bien? Por una envoltura. Y la envoltura está compuesta por varias capas. Una de ellas es el amnius. Amnión. Y justamente por ese motivo se le llama animales amniotas. ¿Está bien? Esa membrana, esa capa, hace que el embrión esté en un medio acuoso. Y de esa manera el embrión pueda respirar, pueda alimentarse. ¿Está bien? Ahora, como te parece un poco complicado, yo comprendo que es complicado. Fijémonos de la siguiente manera, más práctico, fíjate. Ojo, esto es de manera práctica. Ya te dije, ya un animal amniota es cuyo embrión genera una membrana o envoltura que contiene la capa llamada amnius. Y por ese motivo se llama amniota. Y ese medio hace que el embrión esté en un lugar acuoso que le permite respirar y alimentarse, ¿cierto? Pero sin embargo, de manera práctica, tú vas a aprender así. Un animal amniota, ¿está bien? Es el que va a poner huevos. Pero su huevo, ¿está bien? Está, pues, protegido. El huevo, en todo caso, se puede colocar en la tierra. ¿Está bien? Nada más. El huevo se puede colocar en la tierra. Entonces, y te pregunto, de los vertebrados de aquí, ¿está bien? Porque se habla de los vertebrados amniotas. De los cinco vertebrados que existen, anfibios, reptiles, aves, peces y mamíferos, ¿cuáles de ellos ponen su huevo en la tierra? Los mamíferos, obviamente, los ornitorrincos, las aves y los reptiles, ¿cierto? Ellos ponen su huevo en la tierra. Mientras que los peces y los anfibios no pueden poner el huevo en la tierra. Entonces, digamos, de forma práctica, vas a decir que tanto anfibios como peces son anamniotas. Anamniotas. Y ellos tres son amniotas, ¿está bien? Amniotas. Que sí tienen un embrión cubierto con una envoltura que le permite al embrión, pues, poder alimentarse, poder protegerse. Y justamente los investigadores dicen que esta adaptación de anamniota sin membrana a amniota con membrana del embrión hizo que la vida del mar pasara a la tierra. De esa manera le permitió a los seres vivos poder ser ovíparos, pero en ambientes secos. Si bien es cierto, tanto anfibios como peces son ovíparos, es decir, que ponen huevos, pero lo hacen en el agua, pues. Porque no pueden vivir en ambientes secos. Sin embargo, al ser animales anamniotas como ellos, ponen los huevos, pero ya en ambientes secos, en ambientes terrestres, ¿está bien? Obviamente, cuando digo mamífero, me refiero al ornitorrinco, al monotrema, ¿está bien? Entonces, de esa manera vas a poder diferenciarlo, ¿está bien? De forma práctica. Huevos en el agua y huevos en la tierra. Son amniotas y son anamniotas. Se acabó el problema. Ahora, entonces, dentro de los amniotas, ellos tres, aquí están los adultos, fíjate, los adultos, entonces te preguntan a ti, los animales amniotas, mamíferos, aves o reptiles, en estado adulto, presentan órganos excretores y osmoreguladores. A ver, como dijimos, tanto mamíferos, aves y reptiles, el órgano excretor era el riñón, ¿cierto? Dijimos, el riñón. En ellos también, ¿ah? En ellos también es el riñón, pero es diferente. Por ejemplo, tenemos aquí el cordón nefrógeno, que va a formar los riñones. En un inicio, digamos, se forma el riñón más antiguo, el famoso pronefros, ¿está bien? Pronefros. Aquí está. Luego, el embrión va creciendo, va desarrollando y el pronefro se degrada y desaparece. Y aparece un nuevo riñón, ¿está bien? El famoso mesonefro. Mesonefros, ¿está bien? Y luego, el mesonefro desaparece y finalmente aparece el metanefro, que sería, pues, el riñón ya más evolucionado. Y de repente aquí no te das cuenta, pero si te fijas en la imagen de aquí, aquí está, mira, el mesonefro. Y va adquiriendo la forma que ya te das cuenta, ¿no? De un riñóncito. Y esto ocurre, pues, en los animales amniotas, ellos tres. Mientras que en los animales anamniotas, anfibios y peces, el riñón se queda aquí, en mesonefros. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, te van a preguntar, ¿quiénes usan metanefros, riñones, para poder excretar? Mamíferos, aves y peces, en estado adulto. Mientras que los anfibios y peces suelen usar los mesonefros y los pronefros. Los pronefros, más que nada, solamente aparecen en una clase de peces bien poco estudiada. ¿Está bien? Los pronefros. Los mesonefros en caño se aparecen en gran cantidad de peces y también anfibios. Pero en los metanefros se aparecen, pues, en ellos tres, los amniotas. ¿Está bien? Entonces, ya para terminar y no cansarte, los amniotas, ¿cierto? En estado adulto presentan como órgano excretor y osmoregulador a los riñones, ¿cierto? Riñones, pero hay tres claves, mira, tres claves. Riñones, pronefros, riñones, metanefros y riñones, mesonefros. Y ya sabes tú que los riñones en los animales amniotas es el famoso metanefro, ¿cierto? Entonces, clave, casita. Y ya está. Entonces, repasa el video y yo sé que vas a aprender más rápido. Bueno, chicos, si te gustó el video, un me gusta y ya está la próxima. Hasta el próximo repaso.